¡Suscríbete al canal! Un medio de información multiplataforma, conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales, sin invertir un solo peso totalmente orgánico. Colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. ¡Imagínate! Hola, ¿qué tal amigos de Ecos? En estos momentos, para muchos, el líder sorpresivo. Sí, el torneo es joven, sin embargo, ahí está el equipo de los Altos de Jalisco confirmando lo bien que lo hicieron en el torneo anterior. Lo bien que ficharon, me parece, en el mercado invernal y lo bien que son dirigidos por Paco Ramírez. Estaremos analizando de la mano de mis compañeros todo lo que sucedió en la jornada número cinco y echaremos un vistazo a la jornada número seis que arranca ya el día de mañana. Gracias por acompañarnos. Los esperamos con su comentario que es muy, pero muy importante para esto que es Ecos en Expansión. Sergio, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. Otra vez una jornada con pocos goles, se anotaron trece nada más. Hubo dos empates donde abundaron la rosca cero cero entre Atlante y el conjunto de Celaya. También el duelo jalisiense Tepatitlán y Tapatío. Parece que otra vez cayó en un bachecito el nivel que venía levantando la jornada número cuatro. ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal Marco? ¿Cómo estás? Pues sí, en cuestión de goles, al menos tres o cuatro goles desde los once pasos, de los pocos que hubo, muchos goles de penalti, se volvió a caer en ese bache que pensábamos la jornada pasada, ya habíamos superado, en ese bache de la falta de contundencia, en ese bache del buen fútbol, volvimos a caer. Por ahí, un par de partidos que sorprendieron, el de Cimarrones y Atlético Morelia, que tuvo tintes buenos, el de Alebrijes contra Pumas, que también tuvo tintes buenos, por ahí, creo que el corre también, el partido estuvo más o menos, pero de eso a medio morir, entonces, creo que volvió a caer en el bache del ya acostumbrado expansión. José Manuel Díaz, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ahí vemos a los cuatro punteros, Tepatitras Morelia, Celaya, Atlante, habíamos dicho que más o menos estos cuatro se iban a mantener a lo largo del torneo. ¿Cómo viste la jornada número cinco? Por ahí, hubo un enfrentamiento entre dos de estos, Atlante y Celaya cerraron la jornada, no se hicieron de año, ¿cuál es tu análisis para entrar en calor de una vez de lo que fue esta jornada número cinco? Te doy la bienvenida. ¿Cómo estamos? Bien, difiero un poquito con ustedes dos, evidentemente cayó en un bache esto de los goles, pero se jugó mejor fútbol, hubo partidos más interesantes, los 0-0 no fueron tan malos, faltó que uno de los dos equipos pudiera abrir el marcador para a partir de ahí a lo mejor ver un poquito más, porque obviamente no es lo mismo ver un equipo con un gol de ventaja, mientras el otro busca el marcador, se abren los espacios, se generan los huecos y es donde pueden caer más goles, pero por ejemplo el partido de Tepatitlán contra Tapatío fue un partido bastante rápido, bastante alegre, donde ya conocemos los estilos de juegos de ambos equipos, en este caso, obviamente, bueno, Tepatitlán con un poquito ya más de ataque, ya no esperando tanto atrás como lo era el torneo pasado, y el estilo del Tapatío, ¿no? Muy abierto, jugando por las bandas, explosivo, y bueno, fue un partido bastante agradable. Igual el de Celaya contra Atlante, no se hicieron daño, pero también fue un partido intenso, duro, a veces estos partidos no gustan mucho, porque efectivamente no hay goles, pero también hay mucho que analizar de pronto, más allá de que si haya o no goles, que obviamente es lo que nos llama. Los goles son amores, ¿no? Los goles son amores, pero el trabajo también se nota y se ven ya estilos de juego muy definidos. El Morelia cae, me parece que como siempre lo hemos venido mencionando, al menos yo, que no termina por cerrar los partidos adecuadamente, que le gusta sufrir de más, y ahí están las consecuencias. Errores puntuales, ¿no? Lindo, lindo programa que tendremos el día de hoy. Hubo, por cierto, tres equipos que ganaron por primera vez la jornada anterior, Cimarrones, Cancún, y el campeón Tampico Madero consiguieron su primer triunfo. Abrimos el análisis con lo que pasó en Oaxaca, ahí Alebrijes ganó 3 por 1 al equipo de, perdón, Pumas-Tabasco, en el triplete de Julio Cruz, que ahora mismo es líder goleador en la categoría individual, con cinco anotaciones. Alebrijes, por cierto, el equipo que más hizo goles en esta jornada. ¿Ya despertó? ¿Este es el despertar absoluto del equipo oaxaqueño? No, me parece que hay que esperar un poquito. También le tocó un equipo que no se echa atrás, que sale a buscar el marcador, eso me parece que le causó un poquito de mella a Pumas, que sin embargo, pese a haber perdido 3-1, no se vio mal, tuvo oportunidades de gol, no las capitaliza y Cruz en un muy buen momento aprovecha las tres que tuvo. Bueno, creo que por ahí tuvo 4-5, pero de las cuales termina Julio César por meter tres goles y está como líder de goleo en estos momentos. Lo de Julio Cruz llama la atención porque en el registro ante la liga, él no tiene actividades desde 2018. Habría que analizar dónde estuvo todo 2019 y todo 2020, porque su antecedente más cercano en la liga es con Monterrey. Monterrey, en el clausura 2018, tuvo 34 minutos con rayados. Es un jugador que surge de la cantera de Monterrey y que ahora, bueno, viene a aparecer y a irrumpir de manera importante con cinco anotaciones en cinco jornadas. Tiene 25 años y, bueno, será interesante indagar un poquito de dónde viene porque ya está empezando a llamar la atención de manera fuerte y es justo lo que necesita Balevrijes, ¿no? Gente de peso específico en el ataque que de inmediato empezara a cambiar la cara perdedora que tuvo esta franquicia en el torneo anterior. Sí, y algo también que sus delanteros no estaban realizando, ¿no? Por ahí Arizala, que no lo trajeron para eso, una persona con experiencia y no lo pudo hacer. La gente, ¿no?, que estaba en la responsabilidad en la ofensiva de Balevrijes, pues no lo hizo ahora, pues cinco por cinco. Yo creo que es un muy buen número para cualquier delantero y, bueno, el hat-trick de repente... Y goles de todo tipo, ha marcado cruz, ¿eh? Es un tanto engañoso, pero no tanto si se van marcando continuamente, ¿no? Hubo muchos delanteros que terminaron su trayectoria sin hacer jamás. A ver, ¿cuántos goles metió el líder de goleo del torneo pasado? Siete. Esto es casi el 50%, ¿no?, en un solo partido. Entonces, digo, ojalá eso también ayude y que marque diferencia, porque aparte de que fueron siete, ¿cuántos quedaron de líderes de goleo? Cuatro. Entonces, de pronto ver esta situación da gusto, da gusto ver que haya... Sobre todo que es delantero mexicano, que no está siendo tapado por otro extranjero. Y es una situación que también está en la Liga Mexicana, bueno, en la Máximo Circuito, en la MX. Es lo que es el común dividendo, ¿no?, que dice dos o tres jugadores comparten el título de goleo, ¿no? O sea... Sí, pero generalmente dos o tres son extranjeros, casi todos. Y cada vez son menos los que superan la barrera de los diez goles. Ahora mismo vienen con buen promedio los delanteros. Ahí está Cruz con cinco, después viene Vergara, el chileno de Celaya con cuatro, y Vladimir Moragrega, también con cuatro, delantero sinaloense del Atlante. Después aparecen varios jugadores con tres, entre ellos Diego Jiménez y Roberto Alvarado, jugador de Correcaminos, además de Jonathan Betancourt, este ecuatoriano que está fuertísimo con cimarrones. Cambiamos de cancha para platicar de lo que sucedió en Cancún. Primer triunfo del equipo del Chaco, en un partido entretenido, ¿eh? Fue abierto este uno por cero con gol de Raúl Castillo. Logró marcar diferencia el equipo de Cancún a favor de un Dorados que viene mejorando en cuanto a lo futbolístico y en esta ocasión no pudo hacerlo. Por el nombre, sin realmente darnos cuenta con calma de cuál es la actualidad, cuál es la actualidad de cada futbolista. Y bueno, recién Cancún logra ganar el proyecto de Dorados mucho más joven de los pocos equipos y no es que el único que cambió de estratega. Ahora mismo en diciembre se fue David Patiño y llegó el Chiquis García. No, también Pumas Tabasco. También Pumas Tabasco. Son ellos dos nada más. Y un equipo como el de Chiquis García que no termina por dar la campanada, ¿no? O sea, que se queda corto de repente de un partido regular y piensas que el gran pez puede regresar a dar pelea y todo. Y bueno, pues una victoria, dos empates, acaba de perder nuevamente, tiene un partido pendiente. Pero ahí está el equipo de Dorados que... Yo no sé cuál sea el... El proyecto para Dorados ahora mismo porque sabemos que pertenece en un porcentaje importante, me parece que el 50% al grupo caliente, ¿no? A los dueños de Tijuana. Por la situación de la multitud. A los dueños de Cholos. Y yo no sé si ahora mismo... Yo no sé si ahora mismo lo que pretendan con Dorados es simplemente que sea un equipo que foguee juveniles. Y que no lo tengan visualizado Dorados ahora mismo como un proyecto para que ascienda pronto a Primera División. A mí es lo que me da a pensar por su plantel. Es un plantel pegado de jóvenes. Pero acá hay otro factor, o sea... O no sé si estén esperando a que se aperture la oportunidad del ascenso para entonces sí meterle un poquito más. ¿También regalarías la plaza? O sea, me refiero a Mazatlán. A Sinaloa como estado. Sí, o sea, ¿regalarías la plaza? Tanta historia. ¿Cuánta historia? Pero fíjate que tampoco está mal. Al final del día puede ser un proyecto también como el que tuvo Tampico Madero con Atlas y Santos, ¿no? Tampoco está mal como un Tapatío, como un Pumas Tabasco. Pero ¿sabes por qué me queda lo doy? No es que diga que esté mal. Pero es que estamos acostumbrados a ver a Dorados como el equipo que siempre peleó ascensos, como el equipo que siempre ganó Copa, como el equipo fuerte de la categoría de plata. Por lo menos durante los últimos 15 años. Hay rachas. Y ahora que ya está con esta nueva administración, no sé cuál sea el proyecto que tienen para ellos. Si seguir siendo aquel equipo que competía alto o simplemente ahora mismo cambia el perfil y ahora se dedica a formar juveniles, lo cual no está mal, por supuesto. Hoy estamos a la mitad, bueno, vamos a llegar a la mitad de este segundo torneo de expansión y en lo personal se extraña mucho ese Dorado. Lo que le ponía Dorado. Pero bueno, habrá que ver qué tanto... Oye, Dorados trajo... Todo de las arcas Maradona, ¿no? Que también a lo mejor por ahí también va el peso. Puede ser, puede ser. Es especular, pero podría ser un Dorados que... No debe haber sido barato. Un dolor, perdón, un Dorados que le dio mucho color. No sé si se sepa la anécdota de que pidió un automóvil de por ahí del medio millón de pesos que siempre lo tuvo en la cochera de su casa. La directiva, inteligentemente Dorados, solamente lo rentó. Maradona no supo que era rentado. Pero al final del día ahí estuvo perdido dinero. Pero por ahí tengo entendido que al menos en esta dichosa serie que se hizo de Maradona en Sinaloa, fue algo así, se llamaba, digo en Sinaloa. No la he visto, ¿qué tal me la recomiendas? Sí, es interesante. Al final de cuentas te abren las puertas de un club y al parecer, si no mal recuerdo, se recuperó lo que se invirtió en Maradona, en cuestión de marketing, en cuestión de llenar estadios. O sea, es como el fenómeno Ronaldinho, ¿no? O sea, lo traen, pero se recupera en dos por tres, ¿no? Lo que le costó a la Juventus cien millones de pesos, cien millones de dólares cristiano, que lo recuperó en puras playeras, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues en paz descanse el astro argentino, lo recordamos en su etapa por un Dorados, que con él mismo fue protagonista. Dos finales consecutivas, pero ahí estuvo Atlético de San Luis. Pues cambiamos de cancha y nos vamos hasta el Estadio Tamaulipas, y es que en Tampico Madero el campeón ha levantado la mano. Me gusta el fútbol de este equipo, pero no se le habían dado los resultados. Y en esta ocasión, al recibir a Tlaxcala FC, lograron sacar la diferencia necesaria para quedarse con su primer triunfo, con gol de Daniel Lajud en una muy buena jugada generada por derecha, donde remató de muy buena forma el mediocampista ofensivo. Tampico Madero, que ha mantenido algunos cambios, algunos jugadores salieron del plantel, pero incluso algunos que se quedaron, ha buscado la rotación Gerardo Espinosa, y eso te habla precisamente del proyecto, ¿no? Aquí lo que buscamos es que el jugador termine por formarse, que el jugador tenga minutos, que el jugador adquiera confianza, y juegue, que se ponga a disputar, y no casarse con ciertos elementos, ¿no? No, y sobre todo que das la confianza al jugador para que intente, intuya, de todos modos, bueno, en este caso la JUT, que el torneo pasado era cambio, y en algunas ocasiones era titular, y en este tampoco se ha consolidado el 100. ¿No? Ha estado entrando de cambio en la gran mayoría de los partidos, pero le ha ayudado, forja carácter a veces, estar en la banca, estar guardado, te saca un poquito de, no sé, de orgullo, ¿no? Te pica en la cresta, y yo creo que más que nada también es la adición ahora de Giovanni Hernández en el equipo de Tampico Madero, que le cayó como anillo al dedo. Que empezó a jugar apenas hace un par de jornadas, ¿no? Sí, en la flancha. Él no inició, o sea, aquí en Morelia no lo vimos. No, no vino, y este es un chico bastante interesante, ya lo platicábamos la semana pasada en el programa. Que ahora mismo debe ser el más experimentado, por lo menos en ataque. Bueno, está Tony López también, que es mayor. Tony López, que tiene muchos más años, pero al final del día podrá tener más años, pero Giovanni, por ejemplo, jugó más tiempo en primera división, ha jugado ya mucho tiempo en fuerzas, bueno, no en fuerzas básicas, jugó, perdón. En la liga de ascenso ya ha jugado con varios equipos. Con Zacatepec, sobre todo, ¿no? Me parece que también jugó con Cimarrones. Entonces, de pronto ya tiene experiencia, ha jugado en selección sub-17, sub-20. Entonces, el chico ya trae, vamos a ver si es el despegar para él, pero por lo pronto le ha ayudado mucho al medio campo de Tampico Madero, le da otra explosión al frente. Y le ha movido, ¿no? Ha cambiado la cara. Tony López inició el torneo como titular, en el último partido tuvo que venir desde la banca, el guardameta ha sido que frena a Viles, que por ahí le iban a dar la oportunidad del primer partido, y ya lleva cinco consecutivos abajo de los tres postes, y eso habla entonces de que lo que intenta hacer prevalecer Gerardo Espinosa es un sistema, de acuerdo a un proyecto, donde no dependen tanto las individualidades o los nombres, y es prevalecer o hacer prevalecer ese trabajo que te hizo campeón. Pero además también estás dando a entender que si tienes una buena racha, te vas a quedar como titular, porque Kefren, aunque no le ha ido bien a Tampico y ha perdido varios partidos, no han perdido por goliza tampoco, y él ha sido también factor para evitar que esto suceda. Entonces, me parece que de pronto es un reconocimiento también a su trabajo, no es sencillo de pronto haber sido el único jugador, porque fue el único jugador del plantel pasado que no jugó. El plantel anterior. No jugó, no pudo quedar campeón jugando en cancha, y ahora le están dando la oportunidad, y bueno, ya van cinco jornadas, ¿no? Oigan, y en esa situación, ¿qué pasó con Irving Rubirosa? Trae una situación de COVID, al menos yo no pude observarlo en la banca. Es muy probable, ¿no? De hecho, ni el partido pasado. Ni el partido pasado tampoco estuvo en la banca. Y le hace falta a Coyotes, ¿eh? Y yo creo que le hace falta. Pero tampoco, bueno, vamos a ser realistas, tampoco Coyotes trae un equipazo que tú digas asusta. No, pero se me hace que es un equipo de media trabajo. Sabíamos que podía llegar a esta situación, o sea, después del empate con Leones, después del gane con Atlético Morelia, le hace partido a Atlante dos a uno. Después ganó. Después le gana a Lebriges dos a uno. Dos a uno. Y ahora, pues, pierde. Ahí está peleando. Estos dos últimos. Está peleando, Coyotes. Estos dos últimos partidos, pues, obviamente, también, sin la presencia de Irving Rubirosa, que lo platicábamos, ¿no? También en la situación de Atlético Morelia, qué tanto puede mermar el funcionamiento de un equipo por no hacer trabajo en cancha y, obviamente, pues, no tener a tu estratega en el momento del partido. No sé qué tan pesada sea esa situación. Pues, bueno, ya lo has visto también con Morelia. Ganó uno y perdió uno. Con Simbaliño, los dos partidos. Puede influir y no puede influir, ¿no? Yo creo que más bien es un trabajo que se hace detrás. Al final, el equipo ya sabe cómo se juega, ya conoce al entrenador, ya sabe cómo son los dimes y diretes. En ese sentido, ¿qué pesa más? O sea, ¿en dónde pesa, entonces, el entrenador? ¿En el entrenamiento o en la hora del partido? En el entrenamiento. En el entrenamiento me parece que se hace, yo creo que el 70-80% del trabajo del partido. Son pocos los directores técnicos y quizá los que tengan ya una personalidad capaz de influir en el arbitraje, por ejemplo, que tengan una trascendencia de levantar o despertar al jugador. De su presencia física ahí. O quizá esos que motivan mucho también, ¿no? De repente pueden hacer falta. Es un tema ahí complicado porque vamos a entrar en detalles de la personalidad del entrenador. en donde muchas veces los jugadores saltan a la cancha y ya se habló previo al partido, la charla técnica se dijo, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces todo el mundo dice que sí y entran a la campo de juego y en la bolita dicen, a la chingada, todo, perdónenme la expresión. Vámonos, hacemos esto, tú haces esto y ya cada quien sabemos cómo jugamos. Eso también es cierto. Y al final, si se gana, ¡ay, el entrenador es un genio! Sí, de acuerdo a la personalidad. Pero hablamos hace unos minutos de lo que hacía Diego Armando, ¿no? Y lo que hacía Diego Armando no era el gran estratega del fútbol. No, bueno, pero ya sabemos que ahí con tal de tenerlo ya te motiva. Era una presencia así más motivacional. Es como Hugo Sánchez, ¿no? Más motivador, hablando todo el tiempo del mismo, poniéndole videos del mismo a todo el equipo. Oye, ¿crees que...? Entonces, es complicado. Hay entrenadores motivadores, hay entrenadores que sí se rajan en fin de semana, digo, entre semana, que están duros y dale. La Volpe es uno de ellos que se cansa y se cansa y se cansa y se cansa y trabaja. Y luego en los partidos ve que no sale y hace el cambio de inmediato. Bueno, pues... Esa parte es muy complicada. Vamos a regresar al tema. Antes tenemos comentarios de la gente. José López, buenas noches a todos en el panel. Felicidades por tu gran programa. ¿A qué hora juega el Canario? Se cambió de horario el partido del Atlético Morelia. Morelia jugará el sábado a las cuatro treinta. Si no mal recuerdo, enseguida confirmamos. Sábado a las cuatro treinta. El partido estaba programado para el domingo, pero bueno, sabemos que en Morelia, por el tema de el COVID y de la pandemia, no hay actividad el día domingo. Entonces... El decreto estatal, ¿no? Por ello se ha movido, sí, el decreto estatal. Melchor Heredia. Cuatro treinta. Cuatro treinta del sábado. Melchor Heredia, buenas noches. Saludos desde Los Ángeles, California. Un abrazo para la gente bonita que está en California y en el otro lado. Dice Ecos del Quinceo, el número uno. Gracias, gracias, de verdad. Aldo Gómez, respondiendo a lo que debatían ustedes, para mí en el entrenamiento es donde tiene más influencia el entrenador y al momento del partido un buen entrenador es necesario. Pues al final de cuentas, todos son importantes, ¿no? Todos son importantes, más nadie es imprescindible. Exacto. Vámonos al duelo jalisciense. Y a mí me llama mucho la atención, ¿cuántos de estos se habrán conocido de chicos? ¿Cuántos de estos se habrán sido compañeros en algún otro equipo? Porque hay mucho fútbol en Jalisco, hay mucho fútbol en Guadalajara y en sus alrededores, y al final dieron un buen partido. El Tepatitlán, que ahora mismo es líder, y el Tapatío, no se hicieron daño, un cero por cero aguerrido. Yo no sé si hay un sabor especial por ser equipos, insisto, de la región, por lo que ya se pueden haber conocido algunos y otros jugadores. Pero bueno, a final de cuentas, se repartieron las unidades en la cancha del Tepatitlán, que por cierto, ya no es de pasto sintético. No, bueno, de hecho, jugaron en el Deportivo Colomos, ¿no? Es verdad. Que es un deportivo que muchos años usó para Fuerzas Básicas de Chivas y de Atlas. Depende, bueno, hay dos clubes deportivos, ambos estaban en la calle de Colomos, pero al final de esto, como bien mencionas, Luis Márquez, que es uno de los referentes ahora de Tepatitlán, sale de Fuerzas Básicas de Chivas, por mencionar algo, ¿no? Entonces, seguramente se conocen, junto con los canteranos del Atlas, junto con los canteranos de Leones Negros, entonces es una mezcla ahí importante. Sí, algún sabor importante. Debe haber, y seguramente por eso el partido fue así, ¿no? Tan peleado. Fue peleado, pero bien jugado por ambos equipos. Cero a cero, que no sabe mucho. Nos vamos hasta Ciudad Victoria, donde el conjunto de Correcaminos tuvo que venir de atrás para empatar como local ante Mineros, que se había adelantado por conducto de Francisco Rivera. Jesús Alvarado hizo la igualada para el Corre, tercer tanto en la cuenta individual de este delantero que tuvo un pasado interesante en Europa en ligas de escala menor, como en Finlandia, por ejemplo. Nos dice Aldo Gómez ¿Por qué durante un partido de las condiciones verían y ahí es cuando un estratega pesa? Y Jesús Sabina, al último, ¿cómo quedó el tema de Tamay? ¿Se le liquidó o respetará el contrato? Enseguida lo comentamos cuando lleguemos al análisis del Atlético Morelia. Correcaminos, bueno que el liga dos partidos consecutivos sin ganar, no sé si se puede dar el lujo Roberto Grandes de acumular un tercero sin tener victoria por la presión que él mismo se puso al momento de decir vamos a ser competidores en este torneo. Ya hemos comentado que se armó diferente, que se armó bien y seguramente buscará hacer las cosas diferentes aunque perdió con Morelia, no pudo en casa frente a Mineros y esas son piedritas en el camino de este equipo anaranjado. Oye, y en este partido el par de goles de pena máxima, ¿no? Sí, lo que decían. Uno y después Mineros para igualar también de Peralty. Un partido también que estuvo un tanto cerrado, ¿eh? Creo que por el estilo de juego de estos dos equipos creo que también fue factor para que no se hicieran daño, bueno, o se hicieran el mínimo daño. Pero fíjate que perdón, pero fíjate que me agrada ahora el estilo de Correcaminos porque ya no es ratonero como el año pasado. El torneo pasado. No, el torneo pasado era Era ratonero. Pero creo que ni a ratonero. Ni a ratonero llegaban. Ni a ratonero llegaban. Bueno, pero al final eso fue lo que le hizo quedar en el último lugar. Ahora juegan, buscan, intentan, le dan vuelta. No, y por eso ha ganado partidos. Y los ha ganado bien. Y Mineros también, hay que decirlo, es un equipo fuerte, es un equipo complicado, rocoso. Bien trabajado, bien trabajado. Entonces, también el empate no está mal, si te pones a analizar todo lo que fue el semestre pasado, me parece que pese a que a lo mejor estando en casa buscas ser el ganador, en esta ocasión yo creo que debe estar un poquito tranquilo el profe Roberto porque al final el equipo hizo lo que quería. Ya que se te den o no se te den los resultados, la falta de contundencia ya es un poco diferente, ¿no? Pero yo me iría tranquilo, no lo vi tan mal al equipo. Ahora mismo creo que Camino hace sexto lugar con siete puntos, aunque hay un pelotón importante de equipos, son cinco los que tienen siete unidades. Cambiamos de escenario y nos vamos a este hermosillo, sonoras y marrones. Se puso dos goles por uno, vino de atrás el conjunto del místico Pereira que lo perdía muy temprano, desde el minuto cinco, Diego Jiménez había adelantado al Canario en una gran jugada, una muy buena combinación entre el propio Jiménez y Edu Pérez en una labor pues muy colectiva, muy de ponerse el overall, de sacrificarse ahí al frente, de prescindir, de renunciar al brillo individual por hacer jugar al equipo. De esa manera Morelia se puso adelante, sin embargo, poco le sirvió porque en un abrir y cerrar de ojos prácticamente con cinco minutos de diferencia entre el minuto veintinueve y el treinta y cuatro, Cimarrones, primero en un gran gol generado por una individualidad de Betancourt y después aprovechando una grosera equivocación de William Mejía al momento de retrasar el balón, de esa manera Cimarrones le dio vuelta y ya no hubo reacción de Morelia que tuvo un par de posibilidades para empatarlo y no tuvo contundencia. No me parece que se haya visto totalmente rebasado el Canario, sin embargo, sí, a diferencia de partidos anteriores le falló el tema de la contundencia y por supuesto, cuando cometes errores no siempre vas a tener la suerte que tuviste frente a Tampico cuando pegó dos veces en el poste. Acá va a pedir por el Morelia por el San Atlético el San Canario acá la situación y lo platicamos la semana anterior previo al partido obviamente lo que podía hacer este partido ¿no? un equipo de Cimarrones que iba a poner en otro Cimarrones que no había ganado en otro contexto pero no había perdido tenía puro empate pero iba a poner en otro en un escenario totalmente distinto a lo que Atlético Morelia estaba acostumbrado un poquito los espacios más abiertos ¿qué pasó cuando le dieron la pelota al equipo de Ricardo Baliño? pero era totalmente unas zonas congestionadas y no podía pasar no sabía qué hacer y terminó cayendo en el error de Mejía que pues obviamente fue bien aprovechado ¿sabes qué? en ese momento pero se vieron los jugadores con una tremenda preocupación por no poder avanzar cuando lo hicieron cuando lo hicieron lo hicieron magnífico y lo comentaba esa la pudo haber firmado el Bayern Múnich un día anterior de eso esa la pudo haber firmado el Bayern Múnich sin ningún problema esa tremenda jugada triangulada que hace Jiménez con Eduardo Pérez tocando moviéndose al espacio dejando entrar perfecto el balón y definiendo hacia abajo a donde duele pero después de eso le ceden más el espacio quiere ofender no encuentra el espacio se ve nervioso el equipo de Atlético Morelia pero no hubo inteligencia para aprovecharlos era desesperación porque fue un partido que se rompe el medio campo no sé si se acuerdan en un momento que el balón iba de un lado a otro Cimarrona estuvo la suya fue un partido totalmente abierto a lo que voy es y voy a poner el ejemplo de Kevin Magaña el chico las pedía todas y encontraba espacio se aceleraba es muy rápido pero había un momento en el que no sabía qué hacer con el balón es que no estás sabiendo qué hacer porque le caen a la derecha pero es que también hubo momentos en el partido en que hasta tres jugadores llegaban contra uno de Atlético Morelia y eso te habla de la presión y de la fórmula que ya venían trabajando los de Cimarrones que entendieron cómo tenía que jugar frente al Morelia un equipo muy ofensivo tenías que cortarle los circuitos fue lo único que hizo Cimarrones Cimarrones no se desgastó haciendo otra cosa ¿y qué le dijeron? ¿sabes qué? pues agárrate ese muchacho al panzoncito no, sí agárrate a él y que Edu Pérez venga hasta la banda si quiere y que venga hasta medio campo no importa y se iba y se ahogaba y se ahogaba y se ahogaba ¿por qué? porque si Edu Pérez llega a la línea de fondo manda el centro ¿y quién está? no, no, iba a haber nadie pero al final va más allá la estrategia de Cimarrones fue aparte de cortar circuitos fue hacer presión alta que fue lo que pasa con William Mejía hacen la presión alta y de pronto el equipo de Morelia que está acostumbrado a hacer la presión alta se encuentra dividido se encuentra partido hay hasta 30 metros entre William Mejía y su más cercano este compañero al frente entonces ahí es donde se viene el problema ¿no? le ganan la pelota generas el hueco y después de ese minuto 38 más o menos porque ya no volvimos a ver al Morelia ¿eh? me costó en el segundo tiempo genera una muy buena un centro por derecha de no recuerdo quién fue el que mete el servicio y un remate de Magaña que se la da a las manos pero era para hacerla mucho más ahí era para bajar se la dio Zurita manda el centro y fue como al 70 manda el centro sí de casi de tres cuartos de cancha el centro también con una no hay una que llega en la línea de fondo pero no fue fue otro otro jugador en fin recuerdo porque en la sala estamos hablando precisamente de lo que hacía Zurita y aventó el centro Zurita que no podía con Betancur exacto que no podía con Betancur por cierto Betancur o sea lo aventó no ese jugador es un toro nos dice Jesús Sabina ¿cómo caería Morina aquí en Morelia en lugar de Pérez o Zúñiga? creo que es un jugador interesante que aprovecha mucho su potencial físico Alvarado Morina aunque considero que tiene algunas deficiencias al momento de de generarse sus propias acciones yo creo que luego la gente está siendo también un poco dura con Zúñiga no no ha jugado tanto lo suficiente como para ser evaluado exactamente me parece que de pronto el chavo corre el chavo se mata pero si no te llegan balones pues está complicado habrá que juzgarlo cuando tenga su oportunidad como titular me parece yo de pronto no está mal el momento no me parece que Jiménez y Pérez se entienden bastante bien no están como para moverlos en esto para qué quitas lo que está funcionando si algo funcionó en esta derrota fue ese tándem si acaso quitas a Pérez si acaso pero es que es difícil porque Pérez es el que se bota el que intenta conectar y Zúñiga no tiene esas características evidentemente pero a lo que voy es que a lo mejor digo quitando esta parte pero es lo más parecido a Gustavo Ramírez tendrías que modificar el esquema para jugar nada más con un punta y dejar a Zúñiga y a Jiménez un poco más retrasado bueno pues mal resultado para el Atlético Morelia en el tema del funcionamiento tampoco es para alarmarse simple y sencillamente fue superado por Cimarrones pero fue un partido que si terminan empate tampoco nadie dice nada porque Morelia generó las suficientes como para haberse traído por lo menos un punto solo un apunte desde la jornada 10 Eduardo Pérez no hace gol con el Atlético Morelia desde la jornada 10 en octubre octubre 14 noviembre, diciembre, enero, febrero cuatro meses de Pérez que insistimos en el tema no es que esté teniendo una mala participación con el equipo pero sí pasa por sus pies esa responsabilidad pero lo trajiste como delantero no, un gol le vendría de maravilla sobre todo porque ha tenido posibilidades exacto si no las hubiera tenido te la valgo pero si ha estado dos o tres veces frente a la mesa Morelia es un equipo que no genera él justifica su presencia en la cancha por lo que está generando ahora mismo fuera de la fuera de la contundencia pero vamos esa también es su responsabilidad esa es parte de sus tareas no sabemos si es principal eso solo lo sabe Balina y me parece que no la es ser el eje de ataque no, no, pero yo creo que más bien lo que dice el hombre gol pues yo creo que lo que dice el eje es que al final es el delantero y tiene que meterla quien trae la nueve, ¿no? ¿mander? quien trae la nueve no, quien trae la nueve y que juega de nuevo por eso trae la nueve si la trae es por algo a eso voy a eso voy pero sí, sí también este el tema de Tamay también que caiga un poquito de nos preguntaban sobre Tamay también que caiga un poquito de responsabilidad ahí, ¿no? bueno pues no hubo comunicado no hubo pronunciamiento oficial ni de la liga ni por parte del club acerca de qué pasa con el chico Tamay sin embargo pues no figura ya desde el miércoles precisamente ese mismo día desde el miércoles por la noche lo borraron ya de los registros de la liga y bueno pues a todas luces es el jugador que ha tenido que ser sacrificado para que Morelia cumpla entonces con el registro de los ocho mayores ¿qué pasa con su tema contractual? no lo sabemos seguramente se le respetará porque si no se le viene un broncorón al equipo michoacano seguramente le estarán pagando su contrato no sabemos si se está entrenando con el club todavía realmente es un poco hermético es difícil llegar a a la comunicación a la información se guarda como si fueran secretos de estado pero bueno pues lo de tamaño me parece a todas luces una injusticia habrá que ver si el jugador pues se anima a hablar a ofrecer su punto de vista porque pues hay posturas que dicen que el club lo quiso fichar desde antes de arrancado el torneo que pidieron su baja de registro a tiempo antes de que arrancara el torneo en fin y bueno pues que mejor que escuchar la versión lo cierto lo único cierto y puntual es que no figura ya no es parte del plantel de canarios en este clausura veinte veintiuno a mí lo que me llama mucho la atención es que se jactan de querer ser un equipo de primera división y no hacen las cosas como de primera división Marco pues todavía no están en primera no pero para empezar pues por lo menos tienes que ya tener una comunicación perdón no pues tienes que tener las cosas claras ese tipo de errores infantiles ah no 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 esos no son minis no no son de no 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 otra vez nos vamos a meter en el tema no no simplemente hay que dejarlo ahí Marco no lo vamos a dejar como ellos quieren que lo dejemos nada más ahí se va ya pasó ya fue doscientos setenta mil pesos se les va a pagar de multa setenta y seis mil lo que sea al final cuenta cada centavo lo preocupante aquí es el jugador lo humano o sea por una persona por una persona que no tuvo la capacidad de de checar bien los registros que te los debes de saber al dedillo si estás en una posición de administración que no sepas hacerlo y que le cuestes la chamba a un compañero de 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 profesión como estarán al interior del grupo en este en este sentido el apoyo a Tamay todo es hermetismo todo es problema es que es una lista ya larga Marco de de situaciones primero John Minda que viene un jugador a no sé qué que no existía luego lo lo del comodato luego de las cosas del del nombre de los socios ahora agrégale esto ya son muchas y así quieres llegar a primera división sin ni siquiera dar la cara hoy en la mañana no sé si quieran llegar pronto o sea con esto me queda claro que no pero más allá porque en ningún momento han dicho que van a ascender el próximo año no 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 cuando quieras en tres años si quieres en veinte años no 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 o sea cuando lo abran o sea ya nada más para cerrar y quitar esta discusión absurda si quieres pero en la mañana pone un tweet el señor Riguera en donde dice que él está al tanto del equipo y que lo mejor es que esté en la cancha para ver el desarrollo y dice que apoya al equipo y al cuerpo técnico pero se le olvida una cosa muy importante que no está tomando en cuenta a la afición y a la prensa porque tienes que dar la cara y tienes que decir lo que está sucediendo no pasa nada sabemos que no nos van a decir que Patricio Arana tuvo la culpa lo sabemos que no lo van a decir y que va a seguir en su puesto entonces saca un comunicado pero es que realmente no sé si realmente funja es un florero pues bueno ahí está pero a lo que voy es simplemente a decir las cosas como son no pasa nada tuvimos un error ya se tomó la medida sacas un desplegado y punto ¿cuánta información sale? hay que darle vuelta a la página ¿no? pues sí está bien estos que siguen haciendo burradas y ya no me refiero a ellos o sea por eso haberlo aceptado le damos vuelta a la página y sigue esa actitud de hacer como que nada pasó es eso es poco profesional y la parte de decir al aficionado por ejemplo yo veo el amor que le tiene a Tamay en las redes sociales que dicen no manches que pasó con el jugador y nadie dice nada y no dices nada oye de menos discúlpate con el jugador para que digan bueno pues ya de menos una época en esta misma ciudad con el equipo de Monarcas Morelia donde uno como reportero se paraba a las ocho y media de la mañana en el estadio Morelos y tenían las puertas abiertas no hablo de la época más reciente antes de que se fuera porque también ahí ya estaba bastante hermético hubo una época hace algunos años estoy hablando de cuando a mí me tocó cubrir con el periódico provincia entre 2008 y 2010 donde los reporteros tenían libre acceso llegaban los jugadores en su automóvil al estacionamiento y el reportero tenía la libertad de acercársele al jugador ya el jugador decidía si quería quedarse contigo platicar un par de minutos o si te mandaba por un tubo pero tú como reportero tenías la libertad podías intentar y de 15 jugadores dos o tres hablaban contigo y a esos dos o tres habría la posibilidad de preguntarles oye qué está pasando con el tema qué opinan los compañeros de lo que le acaba de suceder a tu compañero y había versiones entonces y había respuestas entonces y había claridad y había formas de comunicar hoy todo eso no existe porque con el pretexto de la pandemia y con el pretexto de que solamente hay una persona y desde antes pero aparte a ver Marco cuántas veces pasó que este si está pero me puedes mandar las preguntas que le vas a hacer para ver si te la doy o no pero esa es una y la otra es es esta parte en donde todo este hermetismo es es tan hasta absurdo tenemos acceso cuando va a jugar a Tepatitlán tenemos acceso cuando va a jugar a Lacron tenemos acceso hasta cuando ha ido a Tlaxcala pero aquí no podemos entrar a entrevistar ni podemos ver los partidos si no como prensa pareciera que somos enemigos dice Alejandro no les gusta Miralrio suena que tres equipos están en venta Cancún Cimarrones y Celaya oye que buen tema es cierto trascendió trascendió el torneo anterior la semana anterior perdón si se disminuyera el número de equipos con esto la Liga MX invitaría a los proyectos más sólidos para expandirse a 24 plazas eso es una especulación absoluta no hay dinero no hay 24 equipos no hay presupuesto para que primera división haya 24 equipos ni de locos si ahora mismo cual de estos que están en expansión tendría presupuesto para jugar en primera no vayamos más lejos dime uno de estos 16 que hoy le entren a primera división uno proyectos serios dame un segundo proyectos serios quizás Celaya pero que tengan el presupuesto yo no digo proyectos no serios no 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 proyectos que tengan la lana para decir voy a primera ahorita ya una empresa grande o respaldo atrás económicamente hablando yo siento que Celaya tiene a Cómex yo siento que por ahí corre caminos no creo es que Celaya tiene a Cómex atrás no tiene un grupo importante Cómex es fuerte no tiene un grupo económico detrás la Universidad Autónoma no tiene esos fondos uno pensaría por los aguacateros que podría ser Morelia pero en teoría ya vimos que no que no si son o no son no sabemos si son o no son en cuanto en cuanto se dé por hecho si se da esa organización y creo que lo platicaba con Marco o sea la cantidad que pueden mover si es es muy importante y hay formas de que esa cantidad no netamente salga de un costo real de inversión para todo hay modillo entonces pero una cosa es modo y otra cosa es seguir teniendo veinte Veracruz cuatro Veracruz más en la vida lo que permita la ley obviamente dentro de lo que permite la ley Víctor Pérez dice luego Tamay demandaría al Atlético Morelia y otra pérdida económica pero yo creo que eso no va a pasar yo creo que si llegaron a un acuerdo si no ya se sabría algo y seguramente el acuerdo existe por supuesto Víctor ya de todos modos dejamos ahí en el Twitter una invitación Alfonso Tamay cuando quiera hablar pues tiene abiertos los micrófonos que por cierto le dio me gusta Tamay a los tweets críticos hacia la directiva de Morelia y eso da para pensar que no está satisfecho evidentemente pero mira lo mismo y no va a hablar porque si tiene contrato no es lo mismo para el señor Higuera cuando quiera venir aquí lo podemos entrevistar por el pacto de caballeros o que no venga que haga su Instagram live por el pacto de caballeros a lo mejor tampoco habla bueno la jornada cerró con un par de empates Leones Negros ante Venados uno por uno igualaron señor gol de Lisandro Echeverría que bombazo para igualar el marcador para Venados que lo perdía con gol de Daniel García de Leones Negros al veintiocho y al veintinueve y la jornada cerró el domingo con un par de equipos aspirantes al título que no se hicieron daño Atlante contra Zelaya no quiero mentirles lo confirmo de inmediato ahí está sigue invicto el Zelaya único invicto junto con el Tepa si el Tepa es el mejor la mejor defensiva nada más no me vayan a decir que este Zelaya nada más no me vayan a decir que el Zelaya es un espejismo es el señor Eder Ávila Eder Eder saludos fíjate perdió un partido el torneo anterior Zelaya bueno perdió dos es que se ve así tan ridículo uno liguilla se ve así tan ridículo perder un partido en toda la temporada y decir que es un espejismo es que mira precisamente por eso a veces es complicado salvo que sea León que hemos visto en primera división que arrasa pero eso es un espejismo por eso no 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 es un espejismo pero por ejemplo la jornada pasada estábamos levantando vuelo que el Morelia en primer lugar y cuatro jornadas y otra vez ya no está en primer lugar vaya está con los mismos puntos que el primero sí pero el que está jugando mejor ahí es Tepatitlán y que tiene más defensa sólida y bla 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 de pronto va a mí me gusta más cómo jugar Morelia que el Tepatitlán a mí por eso ¿has visto todos los partidos del Tepatitlán? tres bueno entonces de pronto habrá que esperar de qué les va a servir a esos dos equipos quedar en primer lugar si al final pueden perder como el Zelaya en semifinal nada no es garantía de nada yo creo que te va a acercar al título el buen fútbol no la estadística pero o sea no puedes pedir que jueguen bonito y no ganan no pues entonces si no vas a ganar pues mejor es como decir no pues no vas a ganar pues no juegues no o estar y llegar a la final tiene un mérito aunque no aunque no la ganes si estás compitiendo hay que ir por todo tienes que ser campeón es como eso no hay problema coincidimos porque llegó a la final no pues no hay que ser conformistas igual sabíamos que de de noventa pero jugó el último partido cinco sí pero no fue suficiente pero vas y pero vas y juegas el último partido pero aparte bueno no se demerita que no se gane es mala la comparación porque estamos hablando de niveles pero aquí el Morelia tiene que ser campeón punto por la nómina y por ser el equipo que es punto tiene que llegar a la final y ganarla ya si en la final lo gana con un estilo de juego horrible no importa la gente no se va a acordar tenemos partidos interesantes en la jornada número seis que arranca mañana con dos de ellos Pumas Tabasco recibe a Cimarrones me gusta para duelo entretenido por la propuesta de ambos no me atrevo a pronosticar un ganador me voy por el empate entre Pumas y Cimarrones yo voy Cimarrones pues Cimarrones Cimarrones muy bien corre caminos repite como local y tiene todo para ganar y es que no es por ser ave de mal agüero pero Leones Negros no da una me quedo con triunfo del corre pues va el corre me la juego también pues yo voy a nada más por ser contrar voy con Leones Negros muy bien ya tienen que ganar alguna el miércoles hay tres partidos esa es muy buena en la apuesta por ejemplo un equipo que pierde mucho y apuesta la que gane es muy difícil que un equipo se enraiche cinco sin perder pero también corre caminos estorgido de ganar porque ya lleva dos que no la pega Celaya el mito la realidad el gusto recibe a Cancún en punto de las cinco de la tarde del miércoles buen partido creo que aquí se le acaba el invicto a Celaya este torneo me voy con la mentira me voy con Cancún me voy con la mentira yo me voy con el empate me voy con la mentira para demostrar que es verdad es verdad Venados recibe al líder al Tepa Venados que uno gana el Tepa que uno pierde pues yo me voy para romper la quiniela con el Venado el Tepa yo voy con Tepa Tepa York Dorados frente a Tlaxcala dos equipos que vienen de perder en la número cinco me quedo con Sinaloa por el buen fútbol que está mostrando yo Tlaxcala creo que tiene mejor fútbol Tlaxcala que que Dorados no yo sí creo que Tlaxcala es un equipo bastante medianito me voy con Dorados ahora se las voy a ganar en el estadio Acron Tapatío recibe a la Jaiba Brava que va por su segundo triunfo me cae bien la Jaiba me quedo con ellos Tapatío yo me voy con un empate los dos muy parejos bien me voy por la dinámica porque a la Jaiba le han exigido el dinamismo y le han ganado hay partido del viernes Mineros es anfitrión de Atlante Atlante uy está apretado yo voy con igualada igual me voy a empate lo veo apretado yo en el Atlante el sábado se recorrió el partido del Morelia recibe a las cuatro y media a Alebrijes de Oaxaca que llega como la mejor ofensiva del campeonato y con el líder individual en la tabla de goleo interesante pero ya está Baliño de vuelta y con Ricky todo cambia el Morelia lo gana dos por uno es más me atrevo a decir de una vez fíjate es raro lo que generalmente va a ganar el Morelia interesante por fin lo dije creo que nunca lo había dicho grábalo ahí creo que creo que no, bueno Sergé va a ganar el Morelia ya dilo por supuesto me parece que el Pipi la está en duda no por el tipo de equipo que va a enfrentar creo que va a ganar el Morelia o sea lo decíamos la semana pasada lo que podía pasar con Cimarrones ahora es todo lo contrario es un equipo que ofende es un equipo que quiere ir al frente como como Alebrijes y o sea se van a se van a agarrar tubazos o sea va a ser pelea callejera espero por favor por favor una pelea callejera bueno con que no se le caiga el equipo al final pues le agradecemos a toda la gente tenemos comentarios para salir está tan peor que de barrio pero Víctor Pérez entonces el Atlético Morelia juega el sábado sí a las cuatro treinta aquí en casa Ricardo Muñoz es delicado dar declaraciones porque se puede cometer otro error que agrave la situación por eso no se comentó al respecto del error me imagino que se refiere al tema de Tamay y de la falta de declaraciones pero ya ya estando el juicio ya sabes que te tendrías que pronunciar a ver qué pasó qué onda pero bueno también el Atlético Morelia se aprovecha de que a la afición seamos sinceros se la pasa por no exige no la gran mayoría de la afición le basta con ver a su equipo en la cancha así es la cosa pero bueno porque estaban en medio problemón y se dan el desgraciado lujo de perder bueno nos vamos gracias Juan Carlos López Juca Mago gracias Fisch Sánchez que veniste de colado no jalando 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 y gracias Giovanni ganaron los aguacateros también Manuropa mañana tenemos los goles y la información en Ecos del Quinceo en punto de la una de la tarde gracias José Manuel Search gracias a todos ustedes nos vemos el próximo lunes en Ecos en Expansión quédese en casa si no tiene pobrebocas recopilar todas las voces reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación somos un equipo conformado por fotógrafos reporteros escritores editores y camarógrafos en Facebook nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales sin invertir un solo peso totalmente orgánico colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán así es eso es Ecos del Quinceo el cerro de tus pasiones imagínate 1 2 2 2 3 2 3